Iván Ferraz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Sergio León, presidente de la Coparmex y Carlos Orbañanos, vocero del plan de reactivación, exhortaron a no bajar la guardia ante incremento de los casos de COVID-19 en Quintana Roo, ya que tras el anuncio del 8 de junio sobre la nueva normalidad, es notable el relajamiento de la prevención en los 11 municipios. A través de una videoconferencia anunciaron el arranque de la campaña de concientización de la iniciativa privada Amo Cancún, por eso te cuido, por eso me cuido, la cual está respaldada por el gobierno del estado. El plan surge del empresario quintanarroense alineado con el plan de reactivación económica del estado tras la declaratoria de catalogar el turismo como actividad esencial en los primeros ocho días de este mes, denotó el incremento de la movilidad de personas desde sus hogares a sus centros de trabajo.